Música Somos una decisión de edilidad, de verte, se cree perfecta Somos esos amores, prohibidos a menores No sé cómo son, a la escondida, tengo que amarte A la escondida, me vuelvo a ver A la escondida, cada vez mi alma vibra Vuelvo a ver, a la escondida Cada madre, me siento bien de aquel Yo no te veré, vas a mirar Música Somos una decisión de edilidad, de verte, se cree perfecta No te escondidas, mi amor Si te voy a ir Escondidas, tengo que amarte Escondidas, tu juguete Solo me interesa y se mueve Eso es lo que a ti me puede Escondidas, tengo que amarte Escondidas, tengo que amarte Como te tengo que amarte Ahí está, ahora Ahí está, ahora Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está ¡Suscríbete al canal!